Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a reaccionar al partidazo Youtubers 5, España-Francia, en el... bueno, Civita ya no es, ahora es Rieta Air, Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid. Ayer no pude ver el partido, así que ahora vamos a reaccionar al partido. No vamos a reaccionar a las dos horas del partido. Vamos a ver el resumen que ha subido DJ Mario en su canal de 12 minutos. Así que, bueno, vamos a verlo. Quiero decir que no he visto nada, o sea, sé que ha ganado España 2-0, sé que ha pasado algo de que se ha parado el partido o algo, y también sé que he visto un clip en TikTok de que un francés había tocado la copa cuando estaban saliendo los jugadores y le ha tirado solo y se ha roto, pero de ahí ya no sé nada más. Esta es la copa. Está guapa, ¿eh? El partidazo 5. Saltan ya los protagonistas al terreno de juego, saltan primero los franceses, ahí estamos yendo al cuerpo arbitral, los franceses que se habían anticipado, ahora sí. ¡Eh! La camiseta es diferente, ¿no? O sea, la de España, si os habéis fijado, es como de la Eurocopa, la que va a España a la Eurocopa y hasta de Francia la han creado ellos o algo, porque pone Google Pixel, el logo de Nike es otro, y el gallo es diferente, me parece. ¡Eh! Xbuller, minibuller. Dario MH. Vipirus. ¡Eh! Xbuller. Minibuller. Dario MH. Vipirus. A ver, a ver, a ver, el equipo inicial. A ver, Cacho, Wanjar, Jonathan, ese como se llama, Juanfe, ¿no? Sí, Juanfe. Es que es el chiringuito. Robledo, Fologo, Jovetti, Mario, Spurs, Pereira y Gaby. Papi Gaby. Vale. La va a poner en marcha España, a la derecha, a la izquierda, a Francia. Vamos, 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 España, vamos. La puso en marcha DJ Mario, el primer balón. Es para España, es para Robledo. La apertura hacia la banda para Pereira. De momento decidimos salir con la pelota controlada. Buen cambio de orientación a la policía. ¡Uh! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Vaya recorte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien Spurs ahí, eh! ¡Qué bien! Partido la tuvo la selección española, el envío profundo de Papi Gaby, es maravilloso. El recorte de Spursito excepcional, pero el árbitro, ¿qué digo yo? El árbitro, el árbitro ya era lo suyo. El portero francés evitó el gol. Ahí va Francia. El envío cruzado hacia el... Ojo, esta de Francia, eh. ¡Ah, él no llega, no llega! ¡Ah, él no llega, no llega! ¿Qué hace el francés? ¿Qué hace el gabacho? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En el minuto uno ya, lanzará la falta a la selección española. Lo va a hacer Robledo, teñido de rubio. Robledo. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Si la llega a enganchar, si llega a cazar la bola ahí, cuidado, eh. A la ventaja, Cristóbal Soria. Ya se recupera el defensa francés, el envío adelantado. ¿Quién recupera y se lleva a Mario? ¡Qué pared! ¡Qué pared! ¡Ah, era buena, era buena, era muy buena! Nada, fuera, portería. ¿Corner? ¿Corner? No, a ver. No sé. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Cristóbal le dice, Cristóbal le dice, Cristóbal le dice a su compañero que arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Vamos a probar al francés, por favor, que... Sí. Que no genera mucha seguridad. ¡Mapi Gaby, el centro es bueno! ¡Uy! No llega la pelota, suelte en el área, se la puede llevar y lo consigue la selección española. La pelota hacia afuera, de nuevo. ¿Cañito? ¿Otro cañito? ¡Oh, este ya sí que no! ¡Robledo de mi vida! ¿Quién eres, Robledo? ¿Qué hiciste? ¡Vaya dos caños! ¿Uno? Ah, no, dos caños. Cuidado ahí, ¿eh? Nah, eso no. Eso a dónde va, va al córner. ¡Ojo! ¡Qué bien, Robledo! ¡Qué bien! ¡Pega! ¡Cool! 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 ¡Qué golazo! No lo celebro mucho porque... O sea, si fueran directos, se lo celebraría, claro. Pero ya sé cómo ha quedado. Queremos un hijo tuyo y que sea español, Robledo. ¡Por favor! ¡Se cogió la pelota! ¡Hizo la de Juan Palomo! ¡Se fue de todo el mundo que le salió por delante! ¡Le pegó desde la frontal y marca el primero del partido! El Robledo, este es muy bueno. Mira, desde donde... No, no, no. Pensaba que comenzaba desde el medio campo, pero no. Por cierto, entre líneas de virus con la pierna izquierda es una maravilla. Y aquí decide... ¿Cómo se va de ahí? ¡Buah! A ver, igual iba un poco... No sé... No sé si iba un poco centrada. ¿Qué hace? ¿Qué le ha tirado? ¿Qué le ha tirado? ¿Qué le ha tirado el entrenador de Francia, Jonathan? Cuidado, cuidado, esto es muy peligroso. No iba mal esto. ¡Ah, mira! Ya está. Aquí Darío Mechel, el portero. Final de la primera parte. Vaya sechada, eh. Se la lleva por delante. ¿Qué, se amarilla o qué? Vaya sechada. Ojo que la engancha. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué parada! ¿Qué parada? A ver, a ver. A ver la repetición. A ver, un poco palomita, pero vaya paradón, eh. Eh, quiero verla en cámara lenta. Aquí, velocidad. Bueno, la voz también se escucha un poco mal, pero bueno. Y a ver, cámara rápida. Es que... También te digo, eh. ¿Desde dónde la ha sacado? Desde medio campo. Hola. ¿Qué parada? ¿Qué parada? ¿Qué parada? ¿Qué parada? No, eso. Rebote al testarazo. ¿Alguien ha lanzado algo? Algo sí. A ver, no lo sé. A ver, por favor. Aquí, aquí será donde se para el partido igual, ¿no? No, pero no. No, pero no. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Sí, aquí es donde se para el partido, me imagino. Sí, pero no ponen nada de cuando se para el partido. Uy, qué bien. Es buena la maniobra. Ah, es una amada. Esa aquí en la esquina. Aborable a la selección española. Lo que está claro también es que el ambiente está tenso. Eh... Bueno, y directamente a la olla. Sí, sí, sí. Tiene una catapulta. El envío de virus al área. El remate que no hay en el tiro. ¡Uh! ¡Uh! No iba mal. A ver, iba bastante alta, pero... Un poquito más abajo. Le pega... Pegar bien y no iba mal encaminada, eh. Los puños Darío. Se la lleva Alex Silvestre por delante del balón. Muy poquita gente. Son un jugador... Con la contra. Bueno, el movimiento de Joveti se va del primer... ¡Oh! Casi, eh. Casi. Su gol le da la victoria a España. Balón adelantado. Recibe... ¡Qué pared! ¡Nah! No lleva, no lleva. Qué gran intervención defensiva. No ha sido. Eso es muy fuerte. Dice Cristóbal que siga. Mira... ¿Qué hace? ¿Qué hace el francés? ¡Ah! 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 Está atacando Francia. Que es Tiki. Que parecía que no podía seguir y finalmente sigue. Centró buscando a Min. Recuperó la pelota a Viruz. ¡Ay! Quería levantar de cuchara. Pelota la que no llega a One Yard. Insiste de nuevo Francia. Que busque el gol del empate. El balón es para Lons. Uno de los mejores jugadores... ¡Uy! Vaya pase que ha hecho... ¡Cuidado ese balón! Menos mal... Menos mal que la pegó como culo, eh. Porque si no... Suerte que el disparo... El disparo ha sido terrorífico, eh. Sí. Es Alex Silvestre. Puede abrir Alex Silvestre. Y lo hace hacia la banda para Spursito. La quiere Robledo. Sigue Spursito en bien profundidad. Alex Silvestre no puede llegar. ¡Bien! ¡Uh! Se la lleva Alex. Puede meter el centro. Spursito en un toque. Pelota en el punto de penalti. A ver que es capaz de invertar. Llobetti. De pega Llobetti. Ha conseguido moloncar el arquero francés. La bronca del respetable. El largo Papi Gabi. Para que corra Llobetti. Toda la ventaja para la zaga. Llobetti viene. Llobetti viene. Llobetti viene. Está solo. ¡Solo Spurs! ¡Solo Spurs! ¡Solo Spursito! ¡Solo Spurs! ¡Ay! ¡Ay! No me lo creo Spurs. Tú es eso y piensas que va a ser gol sí o sí. Tienes siete metros y pico de largo. Dos y medio de alto. Tienes al portero que bueno. Y la tiras al muñeco. ¡Márcalo! Bien, bien, Guanjar Amarilla, por lo menos El Robledo este me está gustando mucho Vamos Spurs Ay, Guanjar Uf, menos mal, menos mal, eh Bien, Guanjar, bien Ala, ala, ala Sí, aquí sí Amarilla, eh Bien, bien, Juanfe Notamente hay cuatro Vamos Pereira Uh, se lleva el rebote Vamos Spurs Ah, penalti Penalti Penalti, penalti A ver, a ver el RP Ahí, ahí, ahí Ahí hay penalti, eh Ahí abajo A ver, a ver, a ver Se tira un poco A ver, a ver A ver, a ver Penalti Penalti Penalti, mejor, mejor No sé, pero No sé, dudoso Vamos Mario Para lanzar el penalti Esperando lo que De Cristóbal Soria Preparado para el remate Ahí va DJ Mario El Shiu Hace el Shiu Hace el Shiu Va, va, va Tiene que hacer el Shiu 2 a 0, eh Hay Guanjar Que se quita la camiseta La victoria para los nuestros Llamadme loco Creo que la amarilla Se le va a perdonar a DJ Mario Porque Bueno, el Shiu El Shiu Ahí La has escuchado, eh Un Shiu en el estadio Del Atlético de Madrid Es verdad, eh Es que Mario estadio El que va a dar Estadio que hace el Shiu Sí, sí Es que no hay otra Final del partido Le ganamos a Francia En la Eurocopa Le ganamos en los Juegos Olímpicos En la final Y ahora le ganamos El partidazo de Youtubers Somos los padres de Francia Literalmente En la salida Al terreno de juego La tocase La tirase Y la rompiese Pero bueno Supongo que La organización del partidazo Que son unos cracks Tenían un plan B Y seguro que tenían Dos o tres copas Por si la poca Porque esta Eh Mira Ganador España Por dos goles a cero Ante Francia Somos campeones Vamos Ah ya no sale nada más ¿Qué es esto? Leche Bueno Campeones De partidazo Youtubers El siguiente El año que viene No sé si será La vuelta Contra Latam Latam O será otra vez Contra Francia Pues No sé si en Francia En España O en un país random Pero bueno Si os ha gustado este vídeo Reaccionando al partidazo Que no lo vi Dadle un like Y suscribiros Si queréis más vídeos de fútbol Y Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!